Muy buenas gente, somos el jefe de Andromeda, estamos en medio del lío, da un segundo que... Espera, 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 espera... Joder, esta... Espera, 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 espera... Esta es mi colega un poco roco, porque... Joder... Está cubierto... Y voló... ¡Hola! Hemos llegado... Espera, ¿aquí había munición? ¡Hostia! ¡Salud! Vale, eso es vida... Espera, no es la pausa... Tuve que... Pausa ha sido así, básicamente... ¡No! ¡Priotec! ¡Nosotor! ¡No! No, no! Estamos en frente... ¡No! No, no! Venga, venga. Uy, que se me caigo. Ah, puedo enviar a mis... Ay, voy a poder enviar a mis... Mira ahí. El arma que llevo es como... Es como... ¿Cómo hacerlo? Un poco mierda. Es un poco mierdoso. Lubricante. Ah, eso viene bien siempre. Ah, me. Sir, ¿dónde están estos perfiles? Un poco de ayuda de Sam. ¿Qué significa eso? Just focus on the fight. No hay ninguna opción que te lo han dado. Porque venga. Vida, 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 vida. Otro contenedor. Y él cojo todo. Tío, has pasado por aquí y no lo has matado. Puta illa. What? No hago nada. Combo. Me quitaste la baja. ¿Qué ahora? Necesito decipherar la lengua. Hay más que venir. ¿Qué es el plan? ¡Viene más gente! ¡Nos tenemos que defender a ambos lados o nos flanquen! ¿Dónde queremos? Pues tú aquí. Tú aquí. ¿Qué te parece? ¡Ay no, joder! Punta abajo. A cobertura. ¡Claro! Ah, que tengo que hacerlo. Ah, venga ya. A ver, pues tú aquí. Y tú aquí. ¡Claro! Qué tontería, verdad. Yo me quedo por aquí, supongo. Pero si ya lo he colocado ahí, hijo de dios. ¡No! 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 ¡No sabía! ¡No! Pero sí quieren volverlo! El E kδή perciste. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eso lo ha hecho. Es una seguridad de seguridad. Voy a intentar abrir la puerta desde aquí. Ah, mierda, está cerrado. Necesito mirarlo. Ponle tu mano. ¿Crees que realmente podemos cerrar esto? No lo sé. Sam ha decodido parte de la lengua. Ahora veremos si puedo tener una conversación. No hay nada en este planeta que ha escuchado hasta ahora. Solo... Cuidado. ¿Tienes preocupado con tu viejo, ¿eh? No voy a decir a nadie. Vamos. Estos son los momentos que hacen todo lo que sea. Tienes un momento. No hay nada dentro. Entonces, ¿qué haces que tenemos? No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no ¡Qué feo! Es muy feo, ¿eh? Es muy feo, ¿eh? Es muy feo, ¿eh? Es muy feo, ¿eh? Esa parte ha sido muy rara. Ha sido muy rara esa parte. Ha sido un poco extraña, ¿eh? Ha, ¿eh? Es muy feo, ¿eh? Es muy feo, ¿eh? Es muy feo, ¿eh? Es muy feo, ¿eh? A mí lo que no me gusta es una... ¿Estás bien, Ryder? El Capitán me llamó Pathfinder. Esto realmente está sucediendo. Es muy feo. No, no lo hagas a esa vela. No, no puedo creer que el papá es muerto. Este debería haber sido su momento. Pero ahora es tuyo. Solo tienes que decidir lo que vas a hacer con ello. ¿Dónde empecé? No estoy seguro de que estoy listo. No estuvimos listos para caer del cielo en Habitat 7. Pero sobrevivimos eso. ¿De acuerdo? Entonces, siempre mantendré un jump-chat útil. ¡Hola, humanos! Es por aquí. ¿Qué es? ¿Está bien? Le gustan, ¿no? Es bueno ver a algunas personas amigas. La posibilidad de ver a personas amigas esta vez. El Nexus tiene una crew de apoyo. Justo suficiente para terminar construir la estación y proporcionar un parque seguro para los Arcos. Significa que podemos empezar a despertar a nuestra gente. Están construyendo una bar, ¿no? Debes dar al champán para la parte de la oficina. Estás esperando. Después de lo que hemos hecho, ¿Puedo usar una bicicleta? Todos podíamos Sí, un rato muy difícil Nos volveremos, ¿cuales comida real? En el baño o solo en frente? Aquí estamos No veo ningún champaña ¿Dónde está todo? No sé qué Aquí ha pasado algo A ver, ¿qué me cuentas? ¿No? Bienvenidos a la Néxus, la puesta a Andromeda. Soy Avina, una inteligencia virtual diseñada para ayudarte a la inmigración. ¿Puedes decirnos dónde está el parque de bienvenido? Me lo siento. Mi código es limitado a información y simulações simples. Por favor, seleccione las siguientes respuestas pre-programadas. Indigación, no sé qué... La galaxia Andromeda ¿Qué puedes decirme de la galaxia Andromeda? Aquí en Andromeda, ¿Qué puedes decirme de la galaxia Andromeda? ¿Qué puedes decirme de la galaxia Andromeda? ¿Qué puedes decirme de la galaxia Andromeda ¿Qué puedes decirme de la galaxia Andromeda? Es la primera planificación para todos los colonistas a partir de llegado a su vuelo en la galaxia Andromeda Si, disfruta de los varios lugares que el mundo tiene que ofrecer. Casi la estación expandir, será un día servirá como la de gobierno de colonia Andromeda. Purgar un espacio seguro, estable y precioso es nuestro objetivo principal. No, no desde los aspectos de esto. ¿Dónde vivan colonias? Una vez que hayas cerrado la inmigración, nuestro staff útil te ayudará a elegir el mundo del mundo de tus sueños. ¿Será el paradiso tropical de Habitat 7? ¿Las gentes rojas de Habitat 3? ¿O quizás el mundo misterioso de Twilight de Habitat 5? ¿Qué es lo que hay que elegir, asegúrate de que la Pact Finders nos han vetado todo el mundo del colonia, para asegurarte de seguridad y la prosperidad. Oh, qué tal. Habitat 7? Es es donde nos llegaron, ella es súper de desastre. ¿Cuánto año es? El año actual es 28-19, después de que se metiera sobre 600 años en el estasis, es normal que se sintiera desorientada o confundida en el arriben. Nuestro equipo de medicina puede asistir con cualquier after-efecto físico o psicológico que puedas estar experimentando. Bueno, ella tiene el momento correcto, al menos. Entonces, ¿dónde está todo? Eso es todo. Ha sido mi placer. Por favor, vea a uno de nuestros equipo de medicina para asistir más. Y bienvenido a tu nueva casa en Andromeda, donde la estrella más brillante es tú. El momento actual para la procesión de inmigración es... Un error no conocido. Bien, eso fue útil. Estás un poco rota. En fin, eh... sigamos. ¿Los plantas aún están vivos? Aquí hay algo. Aquí hay un hombre. Tal vez tiene champaña. ¡Hola! Hola. Estamos de Arc Hyperion de Arc. Y me preguntamos dónde todos se han ido. ¿Has escuchado? ¿Has dicho en Arc? Este es el Nexus, ¿verdad? Estoy seguro que nos paramos en el lugar correcto. Y, por lo que sea, tu V.I. puede usar un update. Claro, perdón. Solo nos pensamos que todos muertos. ¿Qué? O sea, capturado. O sea, perdido en el espacio oscuro. O sea, perdido en el espacio oscuro. O sea, perdido en el espacio oscuro. Pero estás aquí. No tienes ni idea de lo que esto significa. No lo crezco. ¿Candros? Hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero no nos esperas? Eres el primer Arc que hemos visto. Después de un año de esperanza y ningún signo de los otros, cerramos esta área y paramos de mirar. ¿Has estado estrenado por un año? Llegar. Te enviaré en el camino al Centro de Ops. Todo lo que pudiera ir mal con nuestro plan, tiene. Llegar. Nos llegamos hace 14 meses. De pronto llegamos a una banda de energía oscura que nos dejó el camino. Pues en fin. Estamos familiarizados con esto. Voy a dejar aquí este vídeo porque llevo ya un ratillo y además tengo que irme al trabajo. En fin. De igual. La cosa es esa. En el siguiente vídeo continuamos y de momento está bastante interesante. Mi padre se ha ido al mundo del más allá porque así ha adquirido el juego. Y eso. Para un personaje que me gustaba, pues en fin. Supongo que aparezca más, obviamente. También tengo ganas de que nombren a Sephar, la verdad. A ver si dicen algo así interesante y poco más. Así que hasta pronto.